Sí, y hola mis queridos cracks, déjenme cómo están y hoy estamos aquí con un nuevo video más para el canal y cracks Ya tenemos aquí a un nuevo dispositivo, esto es un ZT Blade V50 En la cual vamos a pasar a quitar la cuenta de Google o el Bible CFRP o como ustedes quieran llamarlo Cracks, ahora vamos a hacerlo sin ninguna PC ni nada de ello Y ojo, esto ya no funciona a través del talback o a través, antes era a través de la llamadita Ingresábamos por contacto, seleccionamos una imagen Ahora ya no funciona nada de esto en su última versión de parte de seguridad Pero bueno, vamos a ver cómo lo hacemos entonces Y repito, como siempre, de una manera muy muy sencillita David, ¿y por qué quitas esta cuenta que es la que acabas de mencionar? Pues cuando muchos formatean su teléfono y están iniciando como ahora No hay por aquí un botón que diga omitir o configurar sin conexión Lo lógico es conectarnos a una red de Wi-Fi Y más adelante nos estaría pidiendo una cuenta que habíamos sincronizado anteriormente en el teléfono Pero ¿qué pasó ahí? Muchos se olvidan el correo o la contraseña Pues entonces vamos a darle solución a esto rapidito, crack Otro tip de saber que está con esta cuenta Es que aquí arribita vas a ver un candadito Aquí hay un icono de un candadito, pues también es símbolo Bueno, entonces crack, sin decir más Vamos a comenzar Muy bien, para esto, primero Lo primero, como siempre, es conectarse a una red de Wi-Fi Ok, ok, un momento Ya está Crack, déjame decirte que si no te sale una que otra opción durante el transcurso de este video Te recomiendo que le hagas un hard reset a un formateo Como siempre está aquí abajito en la descripción de este video Le haces un hard reset a un formateo Y crack, puede que hayas estado intentando con uno que otro Ok, perdón que presioné Ya se conectan a su red de Wi-Fi Puede que hayas, ok, voy a retroceder Que hayas estado intentando con uno que otro método Y hayas modificado una que otra cosa Entonces, si no te aparece uno que otro detalle durante todo el procedimiento Crack, formatealo y hazlo de nuevo Y estoy seguro que te va a funcionar al 100% Muy bien Entonces, David, ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar en este caso una tarjeta SIM ¿Sale? Normalmente en estos ZT no utilizaba porque no funcionaba Pero encontré como que un detallito en la cual sí funciona Entonces, sí vamos a necesitarlo, ¿sale? David, ¿y esta es una tarjeta SIM cualquiera? Sí, en efecto, es una tarjeta SIM cualquiera De cualquier operador, no hay ningún problema El único detalle es que tiene un código PIN David, ¿y yo cómo le coloco este código PIN a mi tarjeta SIM? No te preocupes Si eres nuevo en el canal, te estarás preguntando seguramente eso Entonces, crack, aquí abajito en la descripción de este video Te voy a estar dejando un link en la cual, si le das click Te voy a enviar a otro video En la que te enseño a cómo colocar este código PIN a tu tarjeta SIM Es muy sencillito El video no tarda ni siquiera No tarda ni siquiera 5 minutos Si no me equivoco Tarda como unos 2 a 3 minutos Es muy rápido Y es muy sencillo Cómo colocarle este código a una tarjeta SIM Entonces, una vez que hayas hecho eso Vuelves Y aquí vamos a colocarlo, ¿sale? Lo colocamos Y esperamos unos segundos a que aparezca este código Y ya está Crack, muy bien Al estar así Para que pueda estar todo normal Lo que tenemos que hacer es retirar la tarjeta SIM Ok, ya está, ya lo puse ahí Vamos a retirar Pero al mismo tiempo vamos a presionar el botón Power ¿Sale? Lo voy a encender un momento Ya está Aquí nos pide el código No lo coloquen, no se preocupen Entonces retiramos Y al mismo tiempo el botón Power 1, 2 y 3 Ya está Ok, presiona esto Ya se retiró como habrán visto Al retirarlo Retirando y presionando el botón Power Ahora lo encendemos Y nos va a aparecer algo así como esto Como podrás ver está vacío No hay ningún comando Es normal Porque al intentar bajar Pues no se puede ¿Sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer, David? Deslizas para el lado izquierdo, sería Claro que sí Y aquí tienes como algunas imágenes Aquí simplemente le damos en aceptar Aceptar, permitir y todo ello Ok Al momento de cambiar Ya está Y al querer regresar Ya no te va a dejar No te preocupes Solamente que al cambiar Ojo Te va a aparecer este botoncito de retroceder Retrocedes Y ahora sí tienes aquí la hora Perfecto Ya está Ok Esto debes ejecutarlo Esto de la tarjeta SIM Y eso Ojo Es muy importante que lo ejecutes En la parte de la red de Wi-Fi ¿Te acuerdas que nos conectamos a una red de Wi-Fi? Entonces, es importante que lo coloques ahí ¿Qué pasa si retrocedes y todo? Puede que no te aparezca Porque sí me ha pasado Entonces, ojo Es necesario Una vez que estés en la parte de la red de Wi-Fi Te conectas a la red de Wi-Fi Y haces este pequeño detalle Muy bien Repito Te mueves así a un costado Y aquí te aparece este botoncito de retroceder Y ya lo tienes ahí Ahora, David Ya tengo esto ¿Qué voy a hacer? Vamos a deslizar de la parte Puede ser de aquí nada más O de aquí arriba Vamos a probar No, creo que es de aquí abajito nada más Ya está Deslizas de aquí De aquí abajito Y aparece como que bugueado Muy bien Aquí lo que hacemos Es aparecer aquí un icono Ok, cracks Vamos a ir por pasos Perdón Paso número uno Llegar hasta Google Chrome Recuerden que hay muchas formas Incluso con la PC Vamos a continuar Entonces Aquí le damos en este icono De aquí arribita Que es el icono de editar Como un lapicito Le damos clic ahí Ok, ok Si no funciona otra vez Deslizamos de aquí En este icono de un lapicito Ok Recuerden que no es lo mismo Verlo en vivo Que verlo a través de una cámara Y ya está Al darle clic en el lapicito Nos permite editar los iconos Entonces Vamos a llevar a la parte principal Un icono que es de grabar pantalla Vamos a buscar Y Ah, ok, ok Ya lo encontré Está En mi caso está aquí Sale Ok, ok Un momento Está aquí Dice grabar pantalla Entonces Esto voy a tener Lo voy a mantener presionado Y lo voy a llevar aquí A la parte Al inicio Ya está Y aquí retrocedemos Perfecto Aquí tenemos grabar pantalla Le damos clic ahí Y va a empezar aquí A grabar la pantalla Muy bien Aquí le damos en este botoncito De color rojo A ese circulito Y va a empezar a grabar Que grabe unos 1 o 2 segundos Luego finalizamos Con este cuadrito de aquí Y ya está Al hacer eso Nos aparece el video En la cual tenemos Un botoncito que dice Compartir Lo compartimos A través de Nervi Ok, aquí vamos a tener Nervi Y aquí cracks Le damos en continuar Ok, lo habilitamos Sale Le damos aquí en permitir Y al hacer en permitir En aceptar Y todo ello Nos va a salir Esta pequeña letrita Con un enlace Es como un enlace Con una rayita De color azul Entonces le damos clic ahí Perfecto cracks Ya estamos aquí No necesitamos la PC Ni nada de eso Bueno, nada más La tarjeta SIM Ahora de aquí Vamos a llegar Hasta Google Chrome Hay muchas formas Pero la más sencilla Sería simplemente Darle clic ahí Compartir artículo Muy bien Por aquí nos vamos A Google Chrome Al iniciar esto No se comparte A través de Google Chrome Pero vamos a verlo Aquí le damos en Usar sin una cuenta Y entonces aquí nos va a abrir Directamente un navegador De Google Chrome Más o menos Ok, aquí le damos en Ya está Ok, ¿qué pasó ahí? Le voy a dar clic nuevamente Perdón, creo que se retrocedió Aquí en Chrome Compartir a través de Chrome Aquí en no gracias Ah, ok Ya se abrió directamente Google Chrome Suele pasar Porque me pasó a mí Que al darle en abrir En Google Chrome Se abre otro navegador Como que aquí arriba No se puede editar Esto de aquí arriba Entonces le das nuevamente Clic aquí arribita Si te aparece eso Y ahí le das En compartir nuevamente Por ejemplo Bueno, en este caso Ya no aparece Porque estamos en Google Chrome Le das en compartir Te va a aparecer al inicio Y seleccionas nuevamente Google Chrome Y ahí se va a abrir Directamente aquí Google Chrome Como ya lo tenemos aquí ¡Perfecto! Ahora David Ya estoy en Google Chrome ¿Qué voy a hacer? Vamos a ir A la aplicación de ajustes Ese sería el segundo paso ¿Cómo llego hasta ajustes, David? Escribimos el siguiente enlace Que les voy a dejar Por aquí en la edición del video Que es GSM Prime Ok, ok Un momento Punto online Creo que lo tenemos por aquí Aquí está Barra aplicaciones Y ya lo tenemos aquí Desde aquí, crack Vamos a abrir la aplicación de ajustes Le damos en abrir ¡Perfecto! Finalizado el paso número 2 Ahora, David ¿Qué vamos a hacer? Ok, antes de ir con el paso número 3 Déjame mostrarte por aquí Un apartado Ok, por aquí nos vamos a batería Y en aquí nos vamos a donde está Uso de ultrahorro de batería Vamos a habilitar esto Ultrahorro de batería Le damos clic ahí Le damos en aceptar ¡Perfecto! Aquí estamos como que en una pantalla Básicamente como un ultrahorro de batería En la cual aquí le damos En el botoncito de más Vamos a agregar una aplicación Que se llama Cambiar teléfono Le damos clic ahí ¡Perfecto! Y ahora, una vez que esté aquí En un acceso directo Le damos clic ahí Vamos a iniciar la aplicación Le damos en aceptar Muy bien Aquí le damos en aceptar también Aquí Le damos todos los permisos Ahora, ¿Cuál es el paso que se viene? Es instalar una aplicación En este teléfono ¿Cuál es la aplicación? La aplicación se llama Activity Launcher ¿Cómo lo hacemos, David? Muy bien Aquí simplemente le damos Ok Ya está Aquí le damos en nuevo ¿Sale? Aquí le damos en permitir A todo le dan en permitir Permitir Y ya está Ok Aquí le dan a ir a ajustes Y habilitar Ok En esta parte nos pide deshabilitar La red de Wi-Fi Deshabilitamos Y retrocedemos Con la parte de acá arribita Y aquí le damos en Mientras la app está en uso Y ya está Va a aparecer un código QR Muy bien Mientras esto va cargando Repito que esperamos Aunque sea un momento Ya está Te aparece un código QR Para que te puedas enlazar Desde otro dispositivo David ¿Cómo voy a hacer esto? Para esto nos prestamos Un teléfono Ya sea de un amigo De quien sea Ok Aquí lo tenemos Asegúrate que el teléfono Que te estás prestando Porque esto Bueno en este caso Es un Samsung Puede ser de cualquier otra marca No te preocupes Si es un Xiaomi Un Alcatel Un Huawei La marca que tú quieras Sale Ok Entonces ya está Vamos a desbloquear esto Muy bien En ese otro teléfono Que ustedes se prestaron ¿Qué vamos a hacer? Entonces simplemente Se van nuevamente Aquí al enlace Que está aquí En la descripción De este video Van a descargar Ok El enlace Les va a llevar nuevamente A la misma página Y en la cual Van a bajar un poquito Más aquí abajo Y aquí van a tener Estas dos aplicaciones Uno que es cambiar teléfono Que es la misma aplicación Que acabamos de ingresar aquí Que es la aplicación De cambiar teléfono Y el otro Que es Activity Launcher Perdón No aparece Vamos a actualizar la página Porque ya lo había publicado Hace un momento Ok Ya está Si les va a aparecer Solamente que en este caso Pues recién actualicé la página Porque ok Ya está Y una vez que les aparezca esto Van a descargar solamente Estas dos aplicaciones Cambiar teléfono Y Activity Launcher ¿Cómo? Simplemente le dan en descargar Ok Esperemos ahí unos segundos Descargar Ya está Aquí vamos a retroceder Descargan ahora El de aquí abajito Y aquí le damos en descargar De todos modos Ya está Aquí le damos a los tres puntitos Sería muy sencillo Ok Aquí están las dos aplicaciones Sería muy sencillo Instalarlo desde aquí Pero al parecer no nos deja Si no te deja instalarlo Desde descargas Simplemente te vas por aquí Aquí está Desde aquí Desde mis archivos Aquí ya lo tenemos descargado Le damos clic En instalar Y ok En caso de que fuera otra marca Te vas a sus archivos O en otros casos es files Si no me equivoco Ok Le damos ahí en listo No lo vamos a abrir Y el otro Lo que es cambiar teléfono Lo instalan En cambiar teléfono La instalación es un tantito distinto Vamos a verlo Al darle en instalar Te aparece algo así como esto En la cual le das más detalles Y aquí en instalar de todas formas Así se va a instalar De lo contrario No te va a permitir la instalación ¿Sale? Muy bien Esperemos entonces En un segundo Ya está Muy bien Ahora sí Las dos aplicaciones Ya se encuentran aquí Muy bien Entonces abrimos la aplicación De cambiar teléfono Le damos en permitir Ya está David no me aparece nada Le das aquí en el botoncito de anterior Aquí le das en ajustes Y vamos a habilitar lo que nos dice Habilitamos Ahí está con la aplicación Retrocedemos Nuevamente le damos en anterior Otra vez en ajustes Otra vez habilitamos esto Retrocedemos Mientras la app está en uso Y muy bien Ahora como habrás visto Aquí nos aparece el código QR Y aquí nos aparece para escanear Ok simplemente vamos a pasar a escanearlo Ya está Le damos en mientras la app está en uso Permitir Permitir Y ya está ¿Qué estamos haciendo? Estamos conectando este teléfono con este Para que pase así la aplicación que está instalada Ojo Recuerden que la aplicación que van a pasar Tiene que estar instalada en el dispositivo ¿A qué te refieres David? A que esta aplicación por ejemplo ya está instalado Entonces a eso nada más me refiero Muy bien David ¿Qué pasa si no carga? Se queda ahí No te preocupes ¿Cómo es que se llega a conectar el teléfono? Es conectándose Este está botando como una red de wifi Está como si su zona wifi estuviera activa Y pide que este teléfono se conecte De no conectarse Porque no se están conectando Lo vamos a hacer de una manera manual Como Nos desplazamos aquí Y aquí en la red de wifi Voy a mantener presionado Vamos a conectarnos a su red de wifi De este dispositivo Seguramente aquí aparece Aquí si te lo van a poder ver Nombre de la red de wifi Dice WeShare Y aquí está la contraseña ¿Sale? Entonces vamos a buscar WeShare Aquí está Le damos clic Bueno en mi caso ya no me pide contraseña Porque antes de hacer básicamente esta prueba Ya había puesto Entonces en mi caso se conecta directamente Puede que en tu caso al darle clic ahí Aquí está Te pida contraseña Pones esta contraseña Que está aquí Dice contraseña de la red Y muy bien Lógicamente no está botando internet este teléfono Así que le damos conectar Solo esta vez ¿Sale? Porque así te diga No está conectado a una red Perdón La red que te estás conectando No tiene internet Le das No importa Conectar de todos modos Como quien dice Ya está Aquí le damos entonces En conectar Muy bien Ya debería haber conectado Pero es ok Esperemos un momento Ah ya está Ok Perfecto Ahora David ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Simplemente vamos a trasladar esto de aquí Donde está Aquí en aplicaciones Si está todo marcado crack Desmárcalo En este caso solamente vamos a marcar aquí Ingresamos aquí aplicaciones Le damos clic en la misma letra Y aquí vamos a marcar la aplicación que está instalada Que es Activity Launcher ¿Sale? Entonces vamos a retroceder Y ok Ya está como puedes ver aquí dice Uno Una aplicación de tres que están instaladas Pero bueno Uno Y le damos en iniciar cambio Permitir Y creo que no ha tardado ni un segundo Creo que ya está Ok Aquí simplemente le damos en listo Perfecto Ahora sí Este teléfono vamos a llevarlo por aquí Por un ladito Y muy bien cracks Ya está Aquí simplemente le damos en listo Aquí vamos a retroceder ya Retrocedemos Retrocedemos otra vez Y aquí vamos a agregar la otra aplicación Le damos en más Ok Por aquí le damos en Activity Launcher Que es la aplicación que acaba de Literalmente hasta lo ha instalado Entonces simplemente le damos clic ahí Y lo vamos a iniciar Aquí le damos en aceptar En aceptar también Y wow Perdón que haya hecho esto Un poquito rápido Pero como ahora han visto El tiempo aquí en el video Ya vamos como Alrededor de 14 minutos Entonces Como que está un tantito largo Es por eso que Lo hice un poquito rápido Pero bueno Ok ¿Qué pasó? Se apagó Ya está Está iniciando la aplicación Muy bien David Con esto ya estamos a punto de terminar Me gustaría decirles que sí Pero nos falta un pequeño detallito Que tampoco está tan largo Esto ya literalmente Hasta aquí se podría decir Que es el paso un poco más largo Ya se viene en lo más sencillo ¿Qué vamos a hacer David? Vamos a abrir aquí Una aplicación que se llama Configuración de Android ¿Sale? ¿Dónde lo encuentro eso? Es muy sencillo No lo busquen por aquí Porque se les va a limitar La busca Entonces simplemente Vamos a buscar aquí nada más Puede decir Si está en inglés Será Set to Android Y bueno En español Lógicamente Es el icono clásico Este de aquí Van a encontrarlo con el icono De color azulito Es el clásico Que normalmente a veces Solíamos desactivar anteriormente Entonces ya está Le damos clic Entonces ahí Se va a abrir sus Bueno Sus demás opciones En la cual crack Vamos a bajar Y vas a encontrar una aplicación Que no tiene un icono ¿Ok? Aquí está Como puedes ver El icono incluso está un poquito oscuro No tiene icono Los demás todos tienen icono Entonces ingresamos ahí Al que no tiene icono Perfecto Aquí crack Asegúrate de darle En comenzar Sí o sí aquí Ya está Aquí le damos En omitir por este lado Y muy bien Ok por aquí te pide Que te conectes A una red de wifi Le das en Ahí Te conectas a la red de wifi Ok Bueno lógicamente Aparecía simplemente Le das clic en tu red de wifi Y ya está Esperemos ahí unos segundos Porque te acuerdas Que hace un momento Habíamos desactivado La red de wifi Y entonces te va a pedir eso Entonces esperemos ahí un momento A que este pueda cargar Como estarás viendo Literalmente está un tanto sencillito Pero ojo Sí se hace como que Como que está un poquito largo Pero bueno Esperemos ahí un momento En esta parte crack Depende de la velocidad De tu internet Te podría tardar un poco más Un poco menos Ya dependiendo Muy bien Aquí crack Le damos en siguiente Ojo Aquí normalmente Le damos en no copiar Pero esta vez no Aquí le damos en siguiente Por aquí le damos En siguiente también Y cuando te aparezca este icono Te está diciendo Vamos a transferir por cable No Le dices No tienes el cable Ok Y aquí le ponemos en copiar sin cable Ya está Aquí le damos en siguiente Perfecto Muy bien Esperemos ahí unos segundos A que esto pueda continuar Aquí le damos en usar mi cuenta de Google Te pide el patrón Un cuenta de Google Y crack Al hacer este paso que hicimos Nos va a llevar a otra pantalla A esta pantalla de aquí Muy bien Aquí le damos entonces En siguiente Siguiente también Y lo dejamos aquí Un momento ¿Qué vamos a hacer David? Muy bien Este teléfono está a la espera Nos volvemos a prestar De ese amigo O de quien sea Muy bien Crack Al volverte a prestar el teléfono Ahora necesitamos Que este teléfono Que te prestaste No necesariamente Pero es mucho más sencillo Que el teléfono Este con un patrón En mi caso Este teléfono que me presté Está con un patrón Entonces Eso es bueno Ya que va a cortar Todo el procedimiento Si no está con un patrón Ponle un patróncito Ponle una contraseña de patrón Y pues Ya quedará con eso ¿Sale? ¿Y qué voy a hacer David? Con este teléfono Muy bien Simplemente Vamos a irnos por aquí A ajustes ¿Sale? Ok Este teléfono debe tener Una cuenta de Google Vinculada aquí ¿Sale? Es necesario Por ejemplo ¿Cómo es una cuenta de Google David? ¿Cómo sé si está con una cuenta de Google? Asegúrate que simplemente Su Play Store esté abierto O abra Así como aquí Y ya está Con eso es suficiente ¿Sale? Con eso está indicando Que el dispositivo Está con una cuenta de Google Simplemente que el Play Store Abra Y ya está Muy bien Entonces te vas por aquí A ajustes Vas a buscar la opción Que diga Google Por ejemplo En este caso Dice Google David ¿Qué pasa si tengo Otra marca de teléfono? También aparece lo mismo Aquí tengo un Motorola Por ejemplo También está con patrón Entonces vamos a hacer el mismo Ok Vamos a irnos por aquí A ajustes O perdón Si no nada más Por aquí Y aquí está A ajustes Y todos los teléfonos Crack Traen esa opción Que dice Google Si no me equivoco De esto debe estar Por un poquito Más abajo Aquí está Google Es lo mismo Vamos a probar entonces De ambos Voy a ingresar aquí O aquí también Y van a ver Que las opciones Son las mismas En aquí van a buscar Una opción Que dice Por ejemplo Aquí está Configurar y restaurar Esta opción En aquí también David En aquí no tengo Cómo voy a hacer En aquí Cracks está un poquito Aquí al costado Nada más Y es lo mismo ¿Sale? Y también está ahí Configurar y restaurar Configurar y restaurar Pueden usar cualquier teléfono De cualquier marca Todos tienen las mismas opciones Muy bien Entonces yo voy a guardar El otro teléfono Y vamos a continuar con este Nada más Aquí el otro teléfono Para darles una muestra De que en todos aparece Muy bien Aquí le damos entonces ¿En dónde está? Configurar un dispositivo cercano Le damos clic ahí Aquí le damos En siguiente Ya está Está buscando al teléfono ¿Sale? Muy bien Y te vas a dar cuenta Que van a aparecer así Se va a cambiar de formita esto Y aquí le damos En siguiente Aquí le damos En copiar Ok A esto es lo que me refiero En esta parte Te va a pedir un patrón Y es el patrón De este teléfono Nomás del que te acabas de prestar En mi caso era algo así Ok ¿Qué pasa David? Si el teléfono está Sin ese patrón Crack Lo que va a pasar Es que aquí te va a pedir La contraseña de la cuenta De Google De este teléfono Y entonces Claro El dueño del que te prestaste Lo podría colocar Pero repito Sería mucho más sencillo Si está con un patrón Así nada más Dibujas el patrón Y ya está Ya no tienes que hacer nada más ¿Sale? Muy bien Entonces Esperemos ahí unos segundos Que aquí pueden aparecer Las opciones Muy bien En aquí también Podría tardar un poquito Ya depende también De la red de Wi-Fi Y ojo De los dispositivos También a veces Podría tardar un poquito más O como en este caso También quizás Hasta un poco menos Que aquí Aquí hay un botón Que dice no copiar crack No le vayas a dar click ahí Porque si no Se cancela todo ¿Sale? Simplemente espera A que por aquí Te aparezca un botón Que diga copiar O algo así Muy bien Esperemos nada más Ahí sale Porque si me pasó Yo por curiosidad Le di en no copiar Y se canceló todo Muy bien Ok Aquí te aparece El botón de copiar Perdón Entonces Estando aquí Todo esto Omitir Omitir Porque aquí te dice David ¿Qué pasó? ¿Se retrocedió Hasta el inicio? No crack Bueno Si se retrocedió Pero todo está bien Es simplemente Dar aquí Darle en siguiente Aquí no omitir Ok Se conectó por si solo A la red de Wi-Fi Si no se conecta Te conectas nuevamente Porque te va a pedir Si en caso Se conectó solito Ya no te va a pedir Como en mi caso Porque como podrás ver Estamos conectados A la red de Wi-Fi Ok crack Aquí hay un detallito Que número uno Ya no está el candadito Y ojo Aquí dice cuenta agregada Aquí te va a aparecer La cuenta de este dispositivo Que te acabas de prestar Sale Entonces simplemente Le das en siguiente Y muy bien Solo que el teléfono Está avisando Que aquí ha sido agregada Una cuenta Y muy bien Aquí le damos Simplemente en más Más Siguiente Y ok Aquí le damos En Si hay la opción De omitir Dale en omitir Pero si no Solamente en siguiente Aquí deslizamos Aceptar Muy bien Por aquí también En omitir Por aquí si hay omitir Aquí en siguiente Y muy bien Perfecto Aquí deslizamos Hacia abajito Le damos en omitir También por aquí Omitir por este lado Y ok Con esto Ya estamos A punto de finalizar Omitir también por aquí Y aquí en no gracias Pero ahora si dale a todo En omitir Omitir Porque ya estamos Finalizando con esto Aquí le damos En comenzar Muy bien David ahora si Y ya está Crack Ahora nos queda Darle un restablecimiento Un formateo Yo me acuerdo Que le di click aquí Ojo tú no le des Yo le di click aquí Y me retornó nuevamente Al inicio Tuve que No es hacerlo todo Sino nada más ya Tratar de iniciarlo Y hacerle un formateo Pero en este caso La forma más sencilla Ok déjame deslizarlo Sería simplemente Agregando una aplicación Y agregas la aplicación De configuración O ajustes A ver vamos a buscar Ojalá que esté Ok creo que no está Bueno yo pensaba hacerlo así Pero si no está No te preocupes Vamos a retroceder Y vamos a hacerle un restablecimiento Desde aquí Nuevamente ingresamos aquí A Activity Launcher Ok le damos en aceptar Y ya está De aquí crack Vamos a buscar la opción De ajustes Aquí está Este ajuste es de aquí Es de otro colorcito Le damos click ahí Aquí vamos a buscar Una opción crack Ok que es de ajustes Mismo vamos a bajar Hasta aquí abajo Un poquito más No tanto Pero vamos a ver Un icono del mismo color Ok un momento Y aquí como podrán ver Estas son iconos De como un Android De color azulito Vamos a seguir bajando Y aquí crack Más aquí abajo Ok vamos a seguir bajando Creo que está un tanto Más abajo Aquí está Desde aquí empiezan Los colores Como podrán ver El mismo color Del mismo icono de arriba Y aquí crack Vamos a buscar una opción Que diga ajustes Está un poquitito Más aquí abajo Se van a dar cuenta Que ok un momento Bajamos un poquito más Y aquí está Es incluso está Como que ajustes Está solito ahí El de abajito Bueno aquí hay más Pero ingresan Básicamente al que está El primero Porque aquí hay varios ajustes Entonces porque más arriba No hay otro Al de aquí Ingresan Y con esto se va a abrir Ya la aplicación de ajustes Ahora David Que voy a hacer Entonces repito Era nada más Hacer un restablecimiento Se van aquí a la última parte Le damos aquí En el botoncito De sistema del teléfono Le damos aquí En el botón De restablecer Restablecer teléfono Y crack Le hacemos un restablecimiento Eliminar datos Nuevamente le damos ahí Y ahora sí Con este teléfono Se estaría haciendo Un restablecimiento Un formativo Como ustedes quieran llamarlo crack Con esto se estaría limpiando La cuenta que acabamos de pasar Todo de cero Y como nuevo Entonces crack Como ustedes sabrán Con un teléfono Es formateado Restablecido Como en este caso En su primer encendido Que ya está encendiendo Tarda más o menos Entre un aproximado De 3 a 5 A veces tarda hasta 10 minutos Y la verdad No estoy seguro Cuánto tiempo Se vaya a tardar Este teléfono Entonces crack Como siempre Voy a dejar aquí El dispositivo tranquilito Y yo como siempre En unos minutos Ya vuelvo Muy bien cracks Ya está Acaba de finalizar Con su encendido Ok ok Un momento Y entonces crack Aquí puedes ya retirar Esta tarjeta Si no hay ningún problema Porque si lo tienes puesto Te va a pedir el código PIN Y todo ello Muy bien Entonces Aquí simplemente Le damos en el botoncito De comenzar Y ojo cracks Se habrán dado cuenta Que al inicio del video No nos dejaba pasar Y por aquí No había ningún botón Era sí o sí Conectarse a una red de wifi Pero ojo Aquí ya no es necesario Conectarse a ninguna red de wifi Simplemente le damos Por aquí En configurar sin conexión Y continuar Y ya lo tenemos ahí Ya oficialmente Desde el botoncito De configurar sin conexión A veces dice omitir Repito Es lo mismo Sale Muy bien Ahí le damos Si gustas Le puedes dar en aceptar Siguiente Ya como quieras Ya puedes hacer las configuraciones A tu gusto crack Muy bien Ahí yo todo lo estoy dando En siguiente Siguiente Aquí en comenzar Y muy bien cracks Ya está Y entonces Ya puedes colocar Tarjeta SIM Tu memoria Tu nueva cuenta Lo que quieras Porque ya no tiene Ni siquiera la misma cuenta De hace un momento Ni nada de ello E incluso David ¿Qué pasa si quiero cambiar Los botoncitos de aquí? No me están gustando Quiero poner los tres botones Nada más te vas por aquí A ajustes Y aquí escribes Navegación Son los botones de navegación Sale Entonces si gustas Lo puedes cambiar de aquí Aquí está Yo puse nave Y apareció teclas de navegación Teclas de navegación Incluso te indica ahí Y en mi caso Actualmente está con gestos Así que Si gustas Puedes cambiarlo aquí El triangulito Bueno Lo que quieras Incluso le das ahí En configuración Y lo puedes cambiar Como el botón de retroceder Más a este lado Ya como tú quieras Entonces ya lo tenemos ahí Y eso fue todo Por este video En verdad Espero que te haya gustado Que te haya servido Que es lo más importante Y como siempre Entonces Yo paso a despedirme No olvides suscribirte Y activar la campanita Que está por aquí abajo Déjanos tu buen like Esto Esto es KSM Prime Y yo Pues yo soy Taitvega Y nos vemos en el próximo video Bye